Hey, what's up, SML, un loco, mamá, esos patucos, vienen de la China, papi nada, medallo. Estos patos me sacan la ira, son militares como el Irak, dicen que jalan pero ellos nos tiran, tienen un flow que está hecho en la China, en su triple A como pila, nosotros siempre estamos pila, por acá tengo miquila, que valoren la vida, y que protegen la mía, Hablar de los míos, tu gran error, seguimos en el trato donde da calor, en la noche palo estudio con un tambor, si se pasa la línea le va peor, se cambia de rutina, me fue mejor, tengo plata y respeto entre el teléfono, solo quiero llamar a desplazos, si no, no me llamen al teléfono. Abrecen, de sol de tres como Iverson, ojo en chino, karate, tú no eres fino, cálmate. Abrecen, de sol de tres como Iverson, ojo en chino, karate, tú no eres fino, cálmate. Nada fue personal, y la verdad es no puedo fallar, every week tengo que coronar, mi familia siempre hizo fuerza pa' ganar, yo camino una línea, no veo otra igual, no me pongo adjetiva cuando uso los necks, me mezclo un ocho en dos litros de plan, y estilo de vida no pueden duplicar, los billetes que detrás de mi vida. Estos patos me sacan la ira, son militares como el Irak, dicen que jalan pero ellos nos tiran, tienen un flow que está hecho en la China, son triple A como pila, nosotros siempre estamos pila, por acá tengo miquila, que valoren la vida, y que protegen la vida, son militares como el Irak, dicen que jalan pero ellos nos tiran, tienen un flow que está hecho en la China, son triple A como pila, nosotros siempre estamos pila, por acá tengo miquila, que valoren la vida, y que protegen la mía. Pongo una vela a mi santo pa' que mi hijo nunca aguante hambre, le jure a Dios y a mi madre, que con mi música saldría adelante, la calle es pa' los varones, pa' que se ponga bien los guantes, deja el bazuco cabrón, no seas un ignorante, sale la luna y sale el sol, sale la fama con sus tambores, mi mano derecha siempre es la razón, las balas rezadas vano y corazón. Que me tiren por la espalda, que no peleo por faldas, traigan las malas de caldas, estos más lentes pa' todas mis plagas. Mis barras te sacan el alma, voy derecho tranquilo con calma, porque que perseveras alcanza, mi madre bendita y nunca se cansa. Estoy pesado como una avalancha, los gremios y los kilos siempre van en lancha, yo voy con Manny buscándole aguacan, los tíos al aire siempre en la terraza, se mueven la luna y se mueven la grasa. Este pesado como una avalancha, los gremios y los kilos siempre van en lancha, yo voy con Manny buscándole aguacan, los tíos al aire siempre en la terraza, se mueven la luna y se mueven la grasa. Estos pasos me sacan la ira, son milita como el Irak, dicen que jalan perrezo y no tiran, tienen un flow que está hecho en la china, son simples a como pila, nosotros siempre estamos pila, pero acá tengo mis kila, que valoren la vida y que protegen la mía. Una y no combina las vidas, Manny parece una mina, hoy estamos en la mira, pensaban que eso era mentira, patos, conmigo rebotan esas energías, amigos pa' ratos, yo ya no soy un novato, ya se los dije hace rato, yo no firmé con el diablo, dicen que me ando buscando, yo ando con Dios, con él es mi pacto, lo mío no viene de china, original nunca mentira, dicen que jalan, jalan, pero nunca jalan. Estos pasos me sacan la ira, son milita como el Irak, dicen que jalan perrezo y no tiran, tienen un flow que está hecho en la china, son simples a como pila, nosotros siempre estamos pila, por acá tengo mis kila, que valoren la vida y que protegen la mía. Ellas saben, SMLL, los rechazados por muchos, pero el oro, pa' otros, se mueven o las nuevemos, el Vergel, la 13, ya saben, la Gabriela, Medallo y Toronto, se mueven o las nuevemos, gracias. ¡Volver a la hijueputa!